¡Suscríbete al canal! 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 Jan Mita, el McFlyta Se viene para acá, muy bien Y ahora vamos a dejar A un crack A un miembro del equipo importante Patata Contigo será hasta nunca Patata, ok, hasta nunca Este es el objeto, estoy hablando de media Este es el lugar, este es el lugar De batraz, al que lo tengo Por prostidemeos, por lo único Por lo que lo tengo, a ver, vamos a sacar Ahora a pendejo, porque la verdad no me está ayudando En nada, hay que ser sinceros chicos, ok El objetivo es ganar, y tenemos que ganar Todos juntos, ok, vamos a sacar a McFly Por favor, que uno pueda prender golpe roca Y el otro que pueda prender corte, sería brutal Por favor, por favor, te lo ruego Te lo suplico, te lo imploro, por la gloria De Dios a Arceus Tiene que pasar esto, Arceus, aprende a Arceus Pero bueno, todo el mundo aprende a decirle Arceus, así que bueno Golpe roca, que no pueda prender golpe roca Algunos, plops, 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 plops Bien, Felipe va a prender golpe roca y cuenca También puede prender golpe roca, lo cual no lo sabía Pero ahora lo sé Y podemos dejar a Batrás Oh, ojo, podemos dejar a Batrás y sacar a pendejo Ojo, 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 ojo A ver, a Cuaro, aguante, a Cuoyet y a Gua Lodosa Pues no sé qué quitarle Aguante, 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 aguante Me da igual, aguante, me da igual Golpe roca, muy bien, perfecto Muy bien, Felipe, pillo el pillo Aprende golpe roca, olvida, aguante Lo cual es interesante Y corte, McFly puede prender corte Estoy seguro que McFly puede prender corte Nos deshacemos de Batrás Y sacamos al otro Nooo No Seguimos necesitando a Batrás, chicos Seguimos necesitando a Batrás Por si es que nos sacan a alguien que tenga eso Es decir, por si necesitamos hacer corte fuera de combate Pero bueno, a ver Vamos a curar ahora rápidamente Y vamos a ver qué podemos hacer ahora en Ciudad Pradera Ruta 203 hemos capturado a Poké, chicos Ya, que ha sido este McFly Lo cual es interesante Interesante, más o menos Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a aplicar un poquito de De, de truco Un poquito de truco Así que vamos a ver Vamos a ver No, hacks No son hacks No son hacks Oye, Alex ¿Qué te pasa a hacer el juego usando hacks? Eh, da, 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 da No, no, no A ver, cálmate, cálmate, cálmate Por acá hay agua Dime que hay agua Por acá, Plux A ver Vallas, 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 vallas Vaya, valla lata Que no me sirve para una, una mierda O sea, literal No me sirve para nada Y esta es la valla Que aquí Que tampoco me sirve para nada Así que bueno No sé ni para qué las tengo Pero las tengo acá Porque en fin Ok Estos chicos Ojo Fíjense, fíjense Quiero, quiero entrar en una nueva ruta Para que se den cuenta Para que se den cuenta Yo sé que ustedes son muy inteligentes Y que se van a dar cuenta Ruta 212 Acá puedo capturar Y ahorita estamos en Ciudad Pradera Que en teoría En teoría total Es una nueva ruta Así que si pesco acá Puedo capturar Pokémon Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Creo que no estoy haciendo Nada Ilegal Por así decirlo Así que vamos con Caña Buena Usamos Caña Buena Para capturar al primer Pokémon De Ciudad Pradera A ver, ha picado, pica, pica No, se ha escapado, joder A ver A ver, a ver, a ver Alexa Por favor Por favor, por favor No, he tirado demasiado rápido Ahí sé Joder, joder A ver A ver Cálmate Cálmate por favor Plox, plux, 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 plux Pica, 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 pica No, hoy no pican Hoy no pican O sea, ha picado uno Y lo he perdido Porque soy tontísimo A ver Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Que pique algo Por favor Por favor Soy el peor pescador del mundo Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Pero no pica Bien, bien He picado un Pokémon Bien Primer Pokémon De Ciudad Pradera Que sin menos Que se se suele en todo Le va a dar Curly Bien Curly puede evolucionar Lo cual es interesante Muy interesante Vamos a usar Nada Y vamos a intentar capturarlo Con un ultraval Hoy día es día de poner motes ¿Ok? Sabiendo lo que le gusta Gardevoir 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 A Rod McFly Le hubiera puesto A este Kirly A McFly Pero ya está hecho Ok, Psíquico No, 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 no Wait a second Wait a moment Plugs Ok, nos baja poco Con Psíquico nos baja poco O sea, es psíquico Y nos ha bajado muy poco Con Psíquico Bueno, le sacamos 10 niveles También No lo voy a negar Y dime que Kirly Puedo aprender corte Por favor Uno Dos Tres Bien Kirly ha capturado Muy bien chicos Y otro mote Ok, ok, ok Ya dos capítulos Seguimos capturando Y pues Voy a repartir motes Y los suscriptores Van a estar felices Yo siempre pienso eso Chicos, ok Es como que Quiero conocer algún Pincha Pokémon salvaje Por favor Alex No lo mates Porque así Contentos Contentas a la gente En realidad la gente Los suscriptores Se contentan con Con el mote Porque crea como que Interacción entre Suscriptor Y Como, como me diría yo Y creador Por así decirlo Y a ver Vamos a ver Tenemos acá A A A Eidil A Dill Eidil Yo le digo Eidil Porque En fin Porque a veces Pronuncio demasiado Spanglish La verdad es un poco Extraño Pero vamos a ir con Eidil Y se va a llamar Eidil Este Para ver ¿Cómo se llama? Kirly Ok, muy bien Vamos a ir con Eidil Ok chicos Y sigo teniendo Acá la listita De motos No se preocupen Tranquilícense Que si no les ha tocado Hoy les tocará Después De verdad Hay ruta pa' todo Es más Es más Porque Son los mejores Suscriptores del mundo y todos me caen súper bien Súper, súper bien Voy a hacer algo que nunca antes había hecho en la historia De la humanidad, vamos a capturar Otra vez, a ver, joder, que no puedo moverme A ver, espérate que como salgo De acá, ah, ok Ok, ok, que por acá no puedo ir Ok, ok, ok Ok, espérate, espérate, espérate 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 Que por acá como salgo, bien, bien, bien Ok, ok, dime que acá Me salen Pokémon, por favor, dime que por acá Me salen Pokémon, no me salen Pokémon En la ruta 212, ok, eso es un problemita Problemita, ok, ruta 212 No me salen Pokémon, ha sido un poco feo Y lo bueno, que eso también es en la ruta 212 Muy bien, interesting, interesting boy A ver, primer Pokémon de la ruta Que anima en el medio de un sexy, suculento Snowball Snowball que evoluciona en Granbull por amistad También, ¿no? O por nivel No lo sé Oye, no lo sé, no soy científico A ver, vamos a ver chicos, hay que tener Cuidado Lo que quiero ahorita es un Puto Pokémon de tipo agua Porque los Pokémon de tipo Tierra es un problema serio Para el equipo Y un poco más de tipo eléctrico No me vendría mal también En realidad, un poco más de tipo planta Pokémon de tipo planta necesito, ok Vamos con Chachara A ver Vamos a ver Cuanto le hagamos con Chachara Yetch No le bajes mucho Bien, bien, muy bien Yetch, malicioso Muy bien, me gusta Vamos a ir otra vez con Chachara No le hagas crítico Bien, malicioso nuevamente Y ahora este Esto vuelve a tener que capturar Y vamos a ponerle Mote también Está capturando Vuelve chicos Ojo, ojo Que vuelve el inicio de la serie Donde éramos un matriarcado Ojo Éramos el equipo de las feminazis Así que vuelve el equipo de las feminazis A la serie Porque captura a este Snowball también Muy bien Y está Snowball atrapado Y vamos a poder Me estoy trabando demasiado chicos, ok Me emociono mucho Me emociono mucho Tengo que admitirlo Así que Este Snowball Snowball Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar este tipo de plata este papapapapapapa Zach, se llama Zach, creo que Zach lo saludé por su cumpleaños y no ha tenido la oportunidad de tener un mote así que lo siento mucho, de verdad o sea, son totalmente al azar y el momento en que me acuerde de que le tengo que poner un mote, sabes, así que, cierto chicos, sé que a veces hay gente a la que le molesta que todos los capítulos O todos los capítulos pidan mote La verdad, personalmente, o sea, yo les digo Desde el punto de vista del dueño Entre comillas del canal A mi no me molesta que todos los capítulos pidan mote Es más, me gusta, me gusta tener interacción Con ustedes, me gusta que me hablen, me gusta responderles Si es que a veces no respondo Es porque estoy muy ocupado o porque a veces Son más comentarios de los que espero De los que creo poder responder Pero en general me encanta responder Sus comentarios, así que de verdad chicos O sea, háganme recordar Que quieren mote porque a mi se me olvida Soy muy corto de memoria Se me olvida muy rápido El hecho de que los nombres Que tengo que ponerles mote, así que por favor Háganme recordar eso y nos toca hacer gimnasio Ok, he estado desvariando un poquito Y bueno, ahora nos toca hacer gimnasio Vamos a ver si alguno de estos puede aprender Corta, no, bueno, lo voy a ver fuera de cámara chicos Y al que pueda aprender se lo enseño, ok Porque saben que estamos buscando un sustituto para Batras Porque Batras, el espíritu de Batras No puede seguir más en nuestro equipo, ok Está ahí, está más fuerte que varios Pokémon Del equipo incluso y eso es un problema Ese es un problema, ok Vamos a mover acá Cuenca Y vamos a empezar No, vamos a empezar con Poseidón Poseidón tiene que crecer Poseidón tiene que crecer chicos, ok Tiene que ser capaz de luchar sus combates por él mismo Vamos a entrar No, joder No, 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 por favor Por favor, por favor, no No, no, no me digas No me digas, 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 no me digas Uy Parece que siempre me choco contigo Pues no lo hago postaje ¿Qué te contas de esta? Poniendo a punto de equipo, eh Pues ya vamos contas avanzado No Y no tenemos al asesino de dragones patata Y no tenemos al puto asesino de dragones que es patata Estoy casi seguro que tiene Oh, joder, joder Creo que le cambian los Pokémon Ojito, ojito Que creo que le cambian los Pokémon Así que esto es interesting, ¿ok? Pero nos saca un Sikin Lo cual es un Problemikin A ver, vamos a meter a Felipe y yo, el Pichok Vamos a ver, nos hace Oh, ok, nos hace buceo Lo cual es interesante Vamos a ir con Aquaro Buceo, nos baja, nos baja, nos baja mucho Nos baja mucho Lo cual no me gusta Y vamos a ir con Aqualleda A ver, ¿cuánto le bajamos? Ah, le bajamos, le bajamos poquísimo, chicos, eh Agualosa, le bajo un poco más Joder, 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 tío Agualosa, le bajo un poco más Buah, le bajamos una puta mierda Literal No me gusta, no me gusta, no me gusta esto Es que Felipe no tiene mucho ataque, ¿no? Buah, que no tiene ataque Tiene ataque Tiene ataque Puff, es que necesito que salga Cuenca Buah, y he sacado el que tenía Bostezo Es que, puf, pendejo Era interesante, ahora sí Golpe roca Me la voy a jugar Oh, joder, joder, macho Golpe roca A ver, vamos Buceo Nos baja bastante Porque Felipe tiene una defensa de mierda O sea, se lo tiene peces A ver, vamos a cambiar A A Cuenca Porque creo que se lo tiene buceo En teoría Bien, 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 bien Y vamos a cambiar acá A Uf, Cuenca se lo aguanta Yo creo Que se lo aguanta Me la estoy jugando Me la estoy jugando Garra brutal, vamos Por favor, aguántalo, Cuenca Estoy seguro que se lo aguanta Estoy seguro que se lo aguanta Por su habilidad Por su habilidad Cuenca, Cuenca, Cuenca Pero qué pasa Tenías tu habilidad Que Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Y esto me ha merecido Me da acuerdo Muérete No se muere El hijo de perra No se muere El hijo de su madre No se muere Vamos con Yage Y no No lo mates No lo mates Por favor No Por favor Pfff Em ¿Estás jugado? Joder, macho Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido que nosotros Magfly Tal vez Voy a hacer algo Buseo Se muere Magfly Ok Felipillo El pillo Acuaro nuevamente Felipillo Muy bien Felipillo Pero Felipillo También está muertillo Sabes A ver Agua lodosa Oh, lo aguantamos Pero muerto Sikin Muy bien Pero hemos perdido ¿Qué quieres que te diga? Aire afilado Tal vez esto sea Lo que nos salve No lo sé Muy bien Aire afilado Me gusta Hipopotas Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Por favor Tenemos que sobrevivir a esto Agua lodosa Se muere Dime que sí Se muere Por favor Dime que sí Se muere Por favor Por favor Por favor Que se muere Por favor Que se muere Por favor Que voy a tener este equipo No me jodas No me jodas Y me ha llegado a tocar Gimnasio Que es lo peor Aguaro recupera los peces Muy bien Un lunaton No esperate No esperate Por sido Por sido Por sido Por sido Por esto Avalancha No, 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 no Wadafa Mega cuerno Bien Mega cuerno Baja más Mega cuerno No, no, no Perro Mega cuerno Más rápido Bien Son más rápido Perro Bien Perro Bien Y ahora nos saca Un metan Metan Estamos jodidos Porque metan Tiene algo de tipo La mierda Hemos perdido Hemos perdido Pero lo hemos aguantado Mucho Mucho Bien Demolición No se muere Deseo Uy Deseo Espérate 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 Que este se puede morir Este se puede morir Espérate Que nos hace hipnosis Bolsa Creo que no tiene Chicos Ojito Ojito Que creo que no tiene nada Para hacernos daño Giro rápido Ojo 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 Que ganamos Ojo Que ganamos Ojo Que ganamos Ojo Que ganamos Ojo Hipnosis No, no, no Por favor Por favor Por favor Vaya Tania Por favor Me da igual Me da igual Usar todos los objetos Deseo oculto Si lo matamos Si lo matamos Ganamos Si lo matas Ahora ganas Si lo matas Ahora ganas Ganas Ganamos Sobrevivimos a la masacre Sobrevivimos a la puta masacre Chicos Sobrevivimos Hemos sobrevivido a la puta masacre Hemos sobrevivido a la puta masacre Del pre-gimnasio De Ciudad Pardal Pardo O algo así Ya veo que has mejorado Hijo de tu perra madre Siempre que peleo contigo Es un dolor de huevos Literal Chicos Estamos jodidos Por 5 No Ni tanto Poseidón aguantado No tenemos a Cuenca Pero Poseidón aguantado Magfly Pues lo siento Magfly De muy despedida muchacho Así es la vida Pero no me lo quería jugar Con ese Sikin Y no sé Ni siquiera me acuerdo Como le gané ese Sikin Literal Ni siquiera me acuerdo Como le gané ese Sikin Chicos Pero Puff A ver Tenemos Pokémon Tenemos Pokémon A ver Espérense Vamos a armar el equipo Antes de terminar el episodio Chicos Porque si Porque eso Eso es lo que se hace siempre A ver Vamos a dejar Acá A todos los muertos Vamos a dejar A Poseidón El primer muerto No Poseidón ¿Cuál Poseidón? Poseidón no se ha muerto ¿Qué estoy hablando yo? Poseidón no ha muerto Primero ha muerto Cuenca Primero ha muerto Cuenca Luego Ha muerto Magfly Lo siento Magfly Literal De verdad O sea Lo siento muchachos Lo siento muchísimo Y ahora Vamos a sacar A todos los Pokémon Que nos van a servir Vamos a mover Espérate Espérate Y vamos a ponerlo En el equipo Vamos a sacar también A Espérate Espérate A Kirlia Vamos a mover A este apendejo Al equipo Y vamos a sacar A Kirlia también chicos Ok Vamos a ver A quien le puedo enseñar corte Y cosas varias Porque lo necesito Y vamos a ver Si alguien puede aprenderlo Ok Vamos a dejar por el momento Aba atrás Y le vamos a quitar Y le vamos a quitar el objeto Que tenía Cuenca Ok Objeto Si Ok Puff Chicos Saben que toca No Creo que todo el mundo Sabe que es lo que toca Que es lo que toca ahora Que es lo que toca ahora Espérense Primero curar Por si acasito Uno nunca sabe La verdad Así que Mejor Más vale curar En el centro Pokémon Que llorar en la ruta Cuando se mueran Todos tus putos Pokémon Por tu puto rival Que te revienta la vida Así que Bueno chicos Espérate ¿Por qué entro en la puta Pokédex? Aliexer es tonto A ver Espérense Nuestro equipo Está jodido ¿Qué cosa toca? Lebelear A puta muerte Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado El episodio De veintitantos minutos Del día de hoy Si les gustó Les haría muchísimo Que me hagan Que compartan el video Que comenten Que se suscriban Y todo lo demás Conmigo será Hasta el próximo video Cuídense muchísimo Y Recuerden ver Mañana para el EBO Ya saben Que si hay evolución La voy a evolucionar En un clip rápido Al inicio del video Para que ya poder Continuar con el Evolución normal Así que Bueno chicos Cuídense muchísimo Y chau chau